Ese ejemplo puede explicar la teoría del destino manifiesto mejor que ninguna otra. Además, ellos mismos lo han divulgado a través de sus libros, etc. Y a través de sus actuaciones lo han probado bastante. Es decir, han seguido a pie juntillas el destino manifiesto, se lo han planteado. Exactamente. Es que incluso es muy significativa la segunda... porque no es solo un problema espacial, sino es un destino con respecto a la humanidad de dominio. Bueno, pero señalaba este aspecto de la frontera movediza y del destino manifiesto porque los Estados Unidos nacen con esta teoría. Nacen con vocación de imperio. Es decir, al margen de que hayan tenido una primera etapa en que no haya sido abierto esa tendencia, que siempre, bueno, desde la ocupación de los territorios indios ya hay una... Sí, por eso te hablaba de las 13 colonias, porque lo que se va a producir es la expansión al sur y la expansión hacia el oeste, la famosa expansión hacia el oeste. Claro, aquí habría que aclarar algo muy interesante, que casi nadie lo saca a colación en este tipo de conversación, pero la Florida estuvo durante mucho tiempo bajo la Capitanía General de La Habana. Es decir, era territorio de La Habana. Pero después la Luisiana lo fue. Es decir, que realmente La Habana era la capital de un amplio territorio del Imperio Español, que no solo era la isla de Cuba, era todo el sur de los Estados Unidos. Y entonces, es decir, que si de reclamos territoriales se diera la discusión, otra sería esta discusión de... porque incluso la venta de la Florida por parte de España provocó un serio problema, porque las tropas que defendían la frontera hispano en la Florida eran tropas de La Habana, era el Regimiento de Fijo de La Habana. Ahí es donde se cría y educa a Félix Varela, con su tío que es un coronel del Regimiento de Fijo de La Habana. Es una larga historia, pero a mí siempre me ha gustado empezar esta historia por un personaje que pocas personas también recuerdan, y es el conde de Aranda, que es el hombre que designa a España, es realmente la figura política más destacada de la España del momento de la guerra de independencia de las trece colonias. Y Aranda es el encargado de firmar la paz entre Inglaterra y Estados Unidos, por el cual Estados Unidos, perdón, entre Inglaterra y España, por el cual Estados Unidos obtiene su independencia. Y Aranda es el autor de dos o tres ideas en ese momento. Estoy hablando, nada menos y nada más, que del año 1782, nacimiento de Estados Unidos. Aranda dice, en esto, dice, las colonias americanas han quedado independientes. Este es mi dolor y mi recelo. Esa república federativa ha nacido, digámoslo, pigmeo, porque la han formado y dado el ser dos potencias poderosas, como lo son España y Francia. Mañana será gigante, conforme vaya consolidando su constitución y después un coloso irresistible en aquellas regiones. Engrandecida dicha potencia angloamericana, deberá creerse que sus primeras miras se dirigirán hacia las posesiones enteras de la Florida. Y así fue. Estas Floridas, de las que estamos hablando. Para dominar el seno mexicano, es decir, del Golfo de México. Y, bueno, después sigue él derivando estas ideas. Dice, señor, se está dirigiendo al rey, no son temores vanos, sino un pronóstico verdadero de lo que ha de suceder infaliblemente dentro de algunos años. Y él es el que hace la observación de que Estados Unidos nace, y dice él, se han atribuido el nombre Patricio de América. Es decir, que por definición, siempre podrán crecer en el número de Estados, siempre podrán crear nuevos Estados, siempre podrán colonizar un Estado, intervenirlo, asociarlo en el momento en que lo crean conveniente. Y con el nombre de América se están atribuyendo, de hecho, que esos Estados Unidos no pueden incluso llegar hasta la Patagonia. Entonces, este fenómeno que puede parecer un poco asombroso a la luz del tiempo, ya lo dice Tomás Jefferson en 1800. No estamos hablando solo de lo que ocurre en el momento de la independencia, sino que es una de las dos grandes figuras en la constitución de los Estados Unidos y en la constituyente norteamericana, Jefferson y Hamilton. Jefferson, que sería, en este caso, el sector liberal, de aquel carácter liberal conservador que tiene esa constitución. Refiriéndose a Cuba en 1800, y aquí estamos hablando ya directamente de esa nación, dice, aunque con alguna dificultad España consentirá también en que agreguemos a Cuba nuestra unión, estamos hablando en 1800, agreguemos a Cuba nuestra unión, a fin de que no ayudemos a México y a las demás provincias rebeldes. Este sería un buen precio. Entonces, yo haría levantar en la parte más remota del sur de la isla una columna que llevase la inscripción NEC plus ultra para nosotros. Ahora, yo decía que eran dos caras y trataré ahora ya de sintetizar lo último. La otra cara era la interna, los anexionistas que han estado aquí. ¿Cuándo ha aparecido el anexionismo? Siempre en Cuba ha aparecido en momentos de crisis. Y nunca ha sido exactamente el mismo anexionismo, aunque hay esencias que son muy interesantes. Bueno, me gustaría recordar a uno de los defensores del anexionismo, de seguro de Leade se va a referir a otro, pero voy a hablar de uno anterior, de Gaspar Betancur Cisneros, el lugareño. El lugareño tiene una polémica con Saco en torno a la anexión. Y el lugareño tiene una carta donde le dice a Saco, mira, Cuba anexada significaría capital, significaría industria, significaría adelanto, progreso. Saco le había dicho que eran 500 mil diablos y demonios. Y él le dice, Cuba anexada significaría 500 mil yanquis, diablos y demonios, pero diablos y demonios, blancos, industriosos, etc. Y de ahí viene la famosa frase de Saco, que es con que si me permite termino, donde le dice Saco al lugareño, en cuanto a mí, a pesar de que reconozco esas inmensas ventajas de las que tú hablas, debo confesar con todo el candor de mi alma que me queda un reparo. Un sentimiento secreto por la pérdida de nuestra nacionalidad. Después no lo voy a leer completo porque sería algo extenso, pero después le dice que él prefiere una Cuba cubana y no anglosajona. Para terminar con esta frase que me parece que es la que la más sentenciosa de la discusión, donde dice ¿por qué recuérdense que Saco estaba exiliado en este momento? Resignado estoy a no verla nunca más, pero me parece que menos la vería si tremolase sobre sus castillos y torres el pabellón norteamericano. norteamericano. Yo creo que no inclinaría mi frente ante sus rutilantes estrellas. Porque si he podido soportar mi vida, si he podido soportar mi existencia siendo extranjero en el extranjero, vivir extranjero en mi propia patria sería para mí el más terrible de los sacrificios. Y esta polémica, estamos hablando de una polémica de 1845, más de siglo y medio. Cuando todavía no se podía hablar de nacionalidad cubana. Exactamente. más de siglo y medio. Y está clara las dos posiciones. Bueno, yo quiero la anexión por capital, por lograr un estatus dentro de los Estados Unidos. Y la exacto que le está diciendo por encima de todo está esto que nosotros somos. Porque detrás de esto hay una fundamentación que tiene que ver con toda la cultura que se ha desarrollado en uno y otro lugar. Cultura que puede intercambiar, que se puede relacionar pero que no hay por qué hacer desaparecer. Así mismo. Y sobre todo porque en la esencia de la nacionalidad cubana también está bien distinguido lo que aquello que Martí llamó los canijos. Aquellos que al no tener el valor en sí mismo se lo niegan a los demás y sienten vergüenza del delantal indio de la madre y se van a refugiar en las ciudades imperiales. pero yo quiero Gracias.